Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En el escalón de guerrero Mataron al Chanteluna Por órdenes del gobierno Por las calles de Agamudo El Chante feliz paseaba Le tocó la mala suerte Que mataron a narajas La muerte se la cargaron Porque el gobierno lo odiaba Cuando entraron al palacio Lo quisieron desarmar Le pidieron la pistola Que no se las piso dar Le dice Mario Martínez Nada te puede pasar Al salirse en el palacio El Chante a Manuel le dijo Te llamé el gobernador Quiero que vayas conmigo El que se iba a imaginar Que lo llevaban cautivo Tomaron la carretera Con rumbo a la capital El señor Don Marcos Luna Se lo hizo ir a quitar Pero al llegar a las cruces No lo dejaron pasar Marcos Luna Imaginaba Que el Chante iba caminando Allí en Anamás Y ya lo estaban esperando 62 federales Se lo estaban disputando El Chante se hizo pa' atrás Y la pistola sacó De cuello agarró a Martínez Y todo a la concedió Se le iba a Nico González La cara le atravesó Sonó la metralladora Y el Chante se le enfrentó Peleándolo desde el coche Donde el pato más cayó También al Chante mataron Porque el barque le faltó El Chante ya se murió Lo deben de recordar Pero ahí les queda un amigo Que le dice en el Chacán Cuídate Nico González No se te vaya a olvidar Y así nomás quedó Los aplausos son para los novios Vengan fuertes las palmitas Qué bonito es lo bonito Bueno